¡Quítense! ¡Au! ¡Los voy a esperar en la meta! ¡Mi carrito es el más rapidísimo de todos! ¡Muerdan el polvo, jovencitos! ¡Ven a pasar! ¡Au! ¡Son más lindos que un caracuy! ¡Au, dado! ¡Voy pasando! ¡Muévete, topo! ¡Adiós, papelor! ¡Muévete, topo! ¡Muévete, topo! ¡Muévete, topo! ¡Muévete, topo! ¡Muévete, topo! ¡Muévete, topo! ¡Ven a ver cómo les voy a ganar! ¡Muévete, topo! ¡Muévete, topo! ¡Muévete, topo! Les voy a esperar en la meta Les voy a agarrar a todos Adiós, barbedo Van a ver cómo les voy a ganar Son más lentos, caracol Aquí voy ¡Muévete! ¡Esto es velocidad! ¡No estorbe! ¡No estorbe! ¡Esta nombra! ¡Mi carrito es el más rapidísimo! ¡Muévete! ¡Aquí voy! ¡Toma, toma! ¡No me viste! ¡Ya estamos en la última! ¡Sí, todo yo! ¡Toma, yo! ¡Quítame, perdedor! ¡Los voy a esperar en la meta! ¡Mi carrito es el más rapidísimo! ¡Es insistísimo de todos! ¡Con permiso, dijo, mojito! ¡No estorben! ¡Son más lentos que el caracol! ¡Ahí nos vemos! ¡Van a ver cómo les voy a ganar! ¡El profesor siempre es primero! ¡Ay, no estorben! ¡Los voy a ganar a todos! ¡Sabe durita que te alcance! ¡Ay, no estorben! ¡No estorben! ¡No estorben! ¡Los voy a esperar en la meta! ¡Chantos,ercablo! ¡Por reCon Sciper! ¡Los voy a dejar en la meta! ¡Ahí nos vemos! ¡Vá, enviándonos! ¡En falta esto! ¡Suscríbete al canal!